Anoche tuvimos la oportunidad de ver esas peliculitas que normalmente uno no busca en Netflix, pero que por alguna razón llegan. Vivir dos veces, película española en la plataforma Netflix, un drama con ese humor natural español, iberoamericano, de su actor principal. Es un argentino, pero que se ha adaptado muy bien a la idiosincrasia española y también ha universalizado el ambiente, porque los temas que se tocan son muy particulares, sobre todo para estos tiempos. El abuelo que ha tenido una prominente carrera, docente, universitario, intelectual, profesor de matemáticas, no es ajeno a los embates del Alzheimer. Un viudo hace muchos años, se resiste porque vive ya solo. Y todos esos temores de alguna manera pueden aflorar a cualquier ser humano, sobrevalerse por sí mismo, mantener esa independencia. Y bueno, viene ese proceso, todo un intelectual, incluso de las matemáticas, siente que nos pone a pensar. Nos pone a pensar sobre que no somos ajenos a las enfermedades, la fragilidad que tenemos como seres humanos. En este tiempo, sobre todo, de esta nueva epidemia del COVID, ha cobrado vidas. Que en circunstancias anteriores, uno diría, wow, no es posible que un chico que se dedica al fisiculturismo, a la vida de su cuerpo, que haya tratado tan duro el COVID, e incluso haya perdido la vida. Y otras personas que uno no diría que están en esa posibilidad, pues sobreviven. Pues en gran medida la vida tiene esas variables. Y lo importante es tener un balance entre disfrutar el momento, el día a día. Gira a la izquierda en Avenida Santa Elena. En fin, vivir la vida. Así que con este título de vivirla dos veces, Gira a la derecha en Avenida Belisario Porras. Se pone a pensar temas muy interesantes, como, por ejemplo, la brecha generacional entre nieta y su abuelito. Una nieta de estos tiempos, con muchas situaciones familiares, pues con una discapacidad evidente. Pero como cualquier joven tiene esas inquietudes tan naturales, conectada a ese celular todo el día, que quien no lo entiende piensa que todo el día está en lo mismo. Y realmente sí es cierto. En 300 metros. Gira a la derecha. Tantas actividades que en mi caso personal, con mi generación X, pues la puedo entender. Aunque ya no tanto. La brecha se abre un poquito más. Y qué bonito que ese celular, un poco con ese comentario irreverente de que el celular hoy día es Dios, pues te pone a reflexionar. Y de alguna manera, pues se logra ese irreverente símil. Y esa pareja inusual, nieta y abuelito, pues se emprenden a una tarea de buscar ese amor, esa personita que en la juventud... Gira a la derecha en Avenida Belisario Porras. Como muchos dicen, pues el amor verdadero, el amor original, etc. Y en esa búsqueda... Se cosen relaciones. Se rompen enmiendos. Como ocurrió con la mamá de aquella niña, la hija del protagonista de esta historia. Que sabiendo de las infidelidades de su esposo, producto también de estos tiempos, un esposo... Se mantiene en el paro, que dicen en España. Gira a la izquierda y vía a España. Pues aspira a ser un asesor, un coach, youtuber. Como algunos de nuestra generación pretendemos ser. Pero en ese caminar, pues no deja de tener esas debilidades de hombre. Y ella a su vez no deja de tener sus debilidades de mujer. Tratando de mantener, entre comillas, un matrimonio que... Pues también existe la opción de deshacer. Efectivamente, pues se hace. Así es que... Esta película, pues tiene toda una paleta de colores. Escenarios bonitos de una España que aún no conozco. Trenavarra, Zaragoza, Valencia. Pueblitos cálidos. Otros un poquito más fríos. En fin, una película para estos tiempos. Verlo tranquilo, ponerte a reflexionar. Si se necesita limpiar un poco la vista, pues puedes llorar un poco también. Y conectarte con algunas de las emociones que tratan de reflejar en esta película. Al final, como buen aficionado de las matemáticas que he sido. Ese símbolo del infinito, pues tiene muchas connotaciones. Como por ejemplo, lo infinito que puede ser el número pi. Para muchos matemáticos buscando patrones siempre. Entre cientos metros. Gira a la izquierda y empieza a España. Y ese número tan famoso pi, pareciera que no llevara un patrón, un orden en especial. Se mueve, va creciendo y va aumentando. Diría uno a sus anchas. Pero yo sé, para quienes tenemos creencias espirituales que se vuelven principios. En nuestras vidas, todo tiene un orden. Incluso ese número pi tiene un patrón, pero un patrón divino. Que domina perfectamente su creador. Gira a la izquierda en vía a España. Es bonito entender que las matemáticas también fueron creadas por Dios. Como una herramienta para que los seres humanos pudiéramos tener un recorrido más que interesante. Gira a la derecha en la avenida Ramón Arias. ¡Éxitos! Gira a la derecha en la avenida Ramón Arias. En 700 metros, mantente a la izquierda hacia Paso Deprimido Avenida Ramón Arias. Gira a la derecha en la avenida Ramón Arias.